Blueway Corporation, empresa propietaria del ferry, decidió suspender el servicio este mes. La ruta entre el puerto de la Unión en El Salvador y Puerto Caldera en Costa Rica no resultó rentable. El ferry comenzó a funcionar el 10 de agosto de 2023, tras una espera de casi una década. La empresa propietaria del ferry planeó brindar dos viajes por semana entre ambos puertos. La expectativa era que la carga enviada desde El Salvador en el ferry llegara más rápido a Costa Rica. Durante los cuatro meses que operó el ferry, la cantidad de carga no fue suficiente para lograr ganancias. Un obstáculo que enfrentó el servicio fue su costo, por lo que pocas empresas lo utilizaron. Aunque el ferry tenía capacidad para unos 100 camiones, se logró una ocupación del 10%. En una segunda etapa, la empresa tenía planeado transportar a personas.